Hemos resuelto un examen de selectividad y lo vamos a compartir mediante la licencia Creative Commons Tiene cuatro tipos, tiene varios tipos de licencia con distintas características Reconocimiento, ahora falta reconocer la autoría, es decir, que se diga que el ejercicio lo ha hecho yo Pero nada más, lo mismo va a ser no comercial, es decir, que no se va a poder vender Sin obras derivadas, la autorización para explotar la obra, sí, la mía la vamos a poder derivar y usarla para otros documentos por los que no cobren Ahora, si alguien quiere cobrar con lo que yo he hecho, no Compartir igual, share a like y que los demás lo compartan igual Entonces Reconocimiento no comercial, compartir igual Pues este va a ser el mío Vamos a ponerlo Aquí Ahí, que se sepa bien donde se ha hecho ¡Gracias! ¡Gracias!